¡Hey! ¿Qué hay chicos? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Como bien sabéis, entramos en octubre hace apenas 5 o 6 días y a finales de octubre pues celebramos Halloween, ¿verdad? Y en Halloween pues algunos se dedican a asustar, otros se dedican a pedir golosinas por la calle, otros se dedican a jugar a gameplays de miedo, otros se dedican a ir por ahí a sitios abandonados, como será nuestro caso, si todo va bien. Pero hay gente que se dedica a invocar a cosas, ¿vale? En este caso he ido buscando cosillas relacionadas con Halloween y no me gustaba nada hasta que me he topado con un canal que va de invocaciones. Bien, esto no es nuevo, otros youtubers lo han comentado, en otros vídeos han comentado cosas de estas. Pero bueno, en general yo me he topado con un canal en el que va prácticamente de invocaciones, invocación a Goku con la doctrina egoísta, invocación a Vegeta, invocación a Bills, invocación a Coco, invocación a Coco, o sea, ¿en serio? Y yo me he centrado en la última invocación, que más o menos pues era más de miedo, ¿no? Invocando a la monja Balak. Para el que no lo sepa, la monja Balak es la que salió en la última película de la monja, en la franquicia de Expediente War, en Annabelle y todas estas, todo esto va entrelazado. Y la última película que salió fue La monja. Bien, pues este chico nos puede decir y nos va a dar instrucciones de cómo invocar a la monja. Vamos a ver el vídeo, dura cuatro minutos, no voy a poner los cuatro minutos, voy a ir saltándolo, hay un momento en el que se tira prácticamente todo el vídeo hablando en latín, y no, la verdad es que no es cosa de ponerlo. Vamos a poner el primer trozo, luego vamos a poner cuando empiezan a pasarle cosas extrañas y luego ya vamos a ver el desenlace, ¿no? Por así decirlo. A ver qué tal. Bueno, hola gente linda, ¿cómo están? Hace cuanto que no ha sido una invocación de este tipo con una veda de algo muy bien organizado. Este, porque tengo acá, miren, un retrato de una monja así, lo mandé a hacer porque es la que va. Está en el salón de su casa, tiene una vela, se supone que las velas atraen a los entes, ¿no? Eso se dice por ahí. Y ha hecho una escultura de una monja o ha mandado a hacer una escultura, yo creo que a mí que la ha comprado del chino. Y bueno, no sé si habrá pasado de moda la monja, pero igual lo voy a invocar a la monja. Acá tengo un papelito que está en italiano porque la monja vivía en Roma, o sea, en Italia. Vale. A ver, la monja vivía en Italia, o sea, en Roma, o sea... Yo vi la película, fui al estreno de la monja, ¿vale? Y si no me equivoco, estaban pues en Rumanía o algo así. Y en Italia no estaban. Mandaban al sacerdote este desde Italia, pero no estaban en Italia. Lleva un rosario aquí en el cuello, ¿no? No sé, no sé, pero el rosario también parece de la feria, ¿no? A ver qué nos dice de las palabras en latín que tiene. Acá tengo un papelito que es para invocar a la monja. Hay que decir diez veces esta frase, así que bueno. Si le gusta este vídeo y quieren otra invocación, tiene que llegar a mil likes. Si llega a mil likes voy a hacer otra invocación de este estilo, ¿ok? Porque se supone que ella da por hecho de que va a sobrevivir cuando invoque a la monja, ¿me entiendes? O sea, él ya pide por adelantado los likes, para los mil likes. Tiene que llegar a mil likes y ya lo pide por adelantado porque no sabe si va a sobrevivir o no. Es una mezcla entre Maki Man y el espiritista, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Hay que concentrarse bien, tiene que tener un rosario. Porque si no tienen un rosario así, creo que le va a hacer mierda a la monja. El rosario lo va a proteger de la monja, ¿vale? Pensemos que eso lo va a proteger de la monja. Ni agua bendita ni nada. Tú te vas al chino, lo compras o te vas a la feria, a la tómbola y cuando te toque ya puedes invocar a la monja. Apuntadlo bien. Suora, dichimao, sesisei, vieni, epoi, bai, voglio, diokare, can, teper, upo. Vale, a lo mejor la monja sale para decirte, para cagarse en tu puta madre cuando te diga, te diga, la pronunciación la tienes en el culo. La verdad es que si alguien no sabe un idioma, pues pronunciarlo, pues igual, pues no, ¿sabes? No, el acento o lo que sea, pues no le sale. Yo soy el primero, ¿no? A lo mejor hablo en inglés, las pocas palabras que puedas abrir en inglés y encima las pronuncio mal. Pues imagínate esto en italiano. Vamos a pasarlo al momento en el que le empiezan a pasar cosas paranormales y vamos a ver cómo es reacción. Con los golpes que está dando, me parece que el vecino me va a llamar al policía, va a pillar a este ahí disfrazado y se lo va a llevar a los dos. Por escándalo a esas horas de la noche. Recién voy diciendo siete frases de esta, hay que decirlas todas, completas, ¿ok? Si no dices corrida a las diez, directamente te llega la maldición al hijato. Según él tienes que decirlo todo de golpe. Vamos, porque si no lo dices todo de golpe, la monja se cabrea, se pone en modo cejas, te pega dos yoyas y te revienta, te manda al inframundo de golpe. A ver, han notado el primer golpe de la ventana y no ha pasado nada. Pero luego han notado el segundo golpe de la ventana y se levantó en plan... A ver, ¿aún usáis combustibles fósiles o ya habéis descubierto la fusión de cristales? Bueno, veamos, tenemos filas alcalinas... ¡Cuidado! ¡Alto! ¿Quién anda ahí? Gente, me queda una. Tengo que acabar el... Tengo que terminar el... Esto ya es el desenlace. Vamos a ver qué tal acaba la historia de la invocación de la monja Balak. ¡Bien, gente! Terminamos el ritual. ¡Qué mierda me sirve, tío! Ve a una persona toda de negro, no monja, creo que va con una sudadera y unos pantalones, ¿vale? Todo negro. Lo ve entrar, pero no hace nada. Y cuando pega el golpe, que se mete dentro de la habitación y pega el golpe... Entonces ya empiezas a gritar. Ahí ya te descolocas y ya empiezas a gritar. Pero no acaba la cosa. En teoría, tú ves esto y si no está preparado, lo que ocurre es que te vas. Yo miría, miría de mi casa. Se ha metido dentro de la habitación. Aprovechas y te vas. Vamos a ver lo que hace. ¡Hola! 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 Encender la luz, ¿no? Antes de que te pillara. Corregidme si no estoy en lo cierto. Pero creo que era encender la luz. Vale, tú vas a invocar a la monja y no has planeado cómo deshacerte de ella en el caso de que aparezca. No has intentado averiguar qué es lo que puedes hacer para echarla de tu casa, ¿no? De tu vida. Esto es como aprender a despegar un avión, pero no aprender a cómo aterrizarlo, ¿me entendéis? Bueno chicos, y ya por último, ese último grito gratuito, ¿vale? En el que él grita y nos da a entender que no acaba bien. Por lo tanto, más que le deis esos mil likes, no va a volver a subir otro vídeo. Bien, porque no acaba bien. Así que, no hace falta que le demos mil likes. Como siempre, esto ha sido, nada, pues para intentar compartir este contenido con vosotros. Como siempre también, deciros que cuando comento algún vídeo no es en plan mal. No sería como una crítica, ni tampoco una especie de crítica destructiva, ¿no? Tampoco voy a aconsejar al chaval para que haga o mejore su contenido. No tengo ni el derecho ni la obligación. Esto ha sido más que nada para entreteneros, ¿no? Al igual que supongo que él hace estas cosas para entreteneros, ¿bien? Así que como siempre, cuando haga este tipo de vídeos, recomiendo que vayáis a su canal. Y nada, le hagáis una visita, le comentéis y le deis un like, ¿no? Él se lo merece porque se ha jugado la vida por vosotros. No, ahora en serio. Si queréis darle un like y si no, no se lo deis. Y si le comentáis, por favor, si vais de parte mía, no sé cuánta gente irá de parte mía, tampoco es que vaya a ir mucha gente. Pero si vais de parte mía, no os metáis con él, no sé, animadle o enviad, o si le vais a poner un comentario, por favor, comentarios positivos. Probablemente lo haga para entretener y muy probablemente en la descripción de su canal ponga contenido de entretenimiento, ¿vale? O sea que espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayáis entretenido, al fin y al cabo. Y nada, si os ha gustado y os gustan este tipo de vídeos, pues dentro de un tiempo, no a la semana que viene, pero dentro de un tiempo probablemente vuelva a hacer otro. ¿Bien? Y esto es todo, chicos. Si os ha gustado, ya sabéis, como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle el like y suscribiros. ¡Hasta otra!